Este calullo va dedicado con mucho cariño para un hombre honrado y humilde que será presidente de todos los bolivianos, Evo Morales Voy a cantar un calullo dedicado a un hombre Quieren saber a quien canto, a quien les digo su nombre Quieren saber a quien canto, a quien les digo su nombre Él es un buen boliviano, su nombre es Evo Morales Que defiende nuestra coca y los recursos naturales Así es hermanos bolivianos, todos unimos, votemos por Evo Morales Es el único hombre valiente que se está enfrentando con las transnacionales Para poder recuperar los hidrocarburos para todos los bolivianos Nacido en tierras de Oruro, creció humilde y pobre Sufrió golpes de la vida, no hubo pan que le sol Con el tiempo emigró a tierra de un porvenir No es ladrón ni mañudo, tampoco sabe mentir No es ladrón ni mañudo, tampoco sabe mentir Adelante hermano Evo, adelante con mucha fuerza Porque ganaremos, quienes somos el pueblo El pueblo somos más, contigo somos más Hermano votemos por Evo Él es una esperanza de una nueva nación Con humildad y justicia Evo es el gran corazón Con humildad y justicia Evo es el gran corazón Hoy se ganó tu respeto Por ser un hombre valiente Con orgullón pa' Bolivia Evo será presidente Con orgullón pa' Bolivia Evo será presidente Así es hermanos bolivianos Con mucho orgullón, será nuestro presidente Evo Morales Todos apoyemos Empresarios, campesinos, obreros, cocaleros Todos los mineros Todos quienes vivimos en esta tierra bendita de Bolivia Para quien sea presidente Un pueblo boliviano, un hombre humildad y humilde Adelante hermano Evo Adelante hermano Evo Adelante hermano Evo Gracias por ver el video.